Nuestros corazones quieren darte siempre más, más de lo que quieres, siempre más, más amigos, más sonrisas, más cariño para dar, queremos darte siempre, más, 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 más por menos, no es ser la de uno. Conoce todos los beneficios de Punto Red en el sector Lallé del Barrio Primero de Mayo, junto a Superdrogas Número 1, puede realizar el pago de servicios públicos y privados, retiros y depósitos bancarios de la vivienda, Grupo Aval, Scott Van y Colpatria, además venta de SOAT para toda clase de vehículos, depósitos y retiros de billetera móvil como Davi Plata, Neki, entre otras. Todo esto está en Punto Red en el sector Lallé del Barrio Primero de Mayo, junto a Superdrogas Número 1. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Una ambulancia, por favor! Númeral dos seis seis, llama gratis y en minutos, una ambulancia de atención de urgencia inmediata llegará. Clínica Primero de Mayo. Númeral dos sesenta y seis. Númeral dos sesenta y seis. Númeral dos sesenta y seis. Especialistas veinticuatro horas en accidentes de tránsito. Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia. A su disposición, estación de servicio Yuma y El Nogal, combustibles y lubricantes. Estación de servicio Yuma y El Nogal, comprometidos con el progreso de Barranca Bermeja. En las mañanas, yo escucho Yarifíes. Esta es la hora a nombre de joyerías Oro Express. Las doce y cincuenta y cinco. Joyerías Oro Express, cada día te dan más. Flystore, la tecnología lo es todo. Una amplia gama de celulares, accesorios, parlantes, servicio técnico. Y si creías que tener celular era difícil, manejamos crédito a reportados. Estamos frente a la entrada principal del Superestrellas. Local ciento quince, teléfono tres veintidós nueve cincuenta y uno sesenta y seis catorce. Flystore. No es ser la de uno, es ser la de todos. ¡Chariguíes! Avenida Motos, horario de atención, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a doce del mediodía, y de dos de la tarde a siete de la noche. Sábados, de ocho a cuatro de la tarde, jornada continua, servicio técnico, venta de repuestos originales Yamaha. Y los mejores precios para estrenar motocicleta Yamaha. Avenida Perrocarril, número veintiún, cero cuatro esquina. Avenida Motos, Yamaha. Red to Hair. Gana, gana y gana con Casino Gran Avenida. Contamos con máquinas pagamonedas, con ruletas Gold Club, compartiendo un pozo de más de trece millones de pesos, y bingo acumulable de doscientos cincuenta y cinco mil, y puedes ganarle hasta un millón de pesos. Autoriza con Juegos. Visítanos, Avenida cincuenta y dos, número diecinueve cero tres. ¡Súper ofertas, Villarellis dos! Ven, visita nuestro nuevo almacén, en la principal de Villarellis dos. Un universo de artículos, que encontrarás con los mejores precios. Tenemos, piñatería, papelería, hogar, belleza y mucho más. ¡Súper ofertas, Villarellis dos! ¡Yariquíes! ¡Yariquíes! ¡Ay, se me venció la técnico mecánica y sin un peso! ¡Eso ya no es problema! En Cereal Boston, te financian la revisión técnico mecánica para vehículos livianos, motos, motocarro y pesados. Cereal Boston, a una cuadra del CAI. Recuerda, financiamos tu revisión. Cereal Boston, el amigo del conductor. Cereal Boston, Cereal. El Consorcio San Felipe y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, informan a la comunidad en general y continúan los hurtos a materiales férreos metálicos, tales como clips, eclisas, operadores de cambiavías, etc. Elementos encargados de garantizar la estabilidad de la vía férrea y la seguridad de la movilización férrea. Por lo cual, se ha instaurado las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Es importante recordar que el hurto de estos elementos pueden provocar la ocurrencia de graves accidentes férreos, descarnamientos, semivolcamientos y volcamientos, que pueden ocasionar daños a la infraestructura férrea, al material rodante, a las viviendas que invaden el corredor férreo de seguridad y, desafortunadamente, la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, invitamos a la comunidad a cooperar con la Policía Nacional, denunciando este tipo de situaciones para que juntos construyamos entornos férreos seguros para todos. Hablando sin pelos en la lengua, como nos gusta a los santandereanos, usted puede ganarse treinta, cincuenta o hasta cien millones de pesos solo raspando el raspa y listo de la perla. Hágale mano, que la plata no espera. La perla lo tiene todo y todo es para ti. Llegó reactivando y barriendo tu deuda con Veolia. Ponerse al día paga. Participa de grandes descuentos en tu factura de aseo, por pago de contado o financiación sobre tu deuda. Llámanos en Santander al tres quince, dos noventa y siete, veintiséis treinta y nueve y en Cesar al tres dieciséis, cero diez, noventa y seis, cero uno. Escucha esto, salva una vida. Si tienes un accidente de tránsito, numeral doscientos, la mejor opción de manejo de pacientes, numeral doscientos, la mejor tecnología, numeral doscientos, número uno en emergencia, numeral doscientos, numeral doscientos, numeral doscientos, la mejor opción, numeral doscientos, clínica reina Lucía, cuida de ti, servicios de ambulancia, numeral doscientos. Aniversario Jumbo, aquí comienzan miles de buenos momentos. Anímate y participa desde el veintiocho de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil veintidós, en esta fiesta con miles de productos con precios especiales, regalos y actividades. Conoce más en tiendas jumbo.co, aplican condiciones y restricciones.